Hola que tal, muy buenas noches seguidores del periódico Noticias de Querétaro, un gusto saludarles de nueva cuenta, nos encontramos transmitiéndoles en vivo desde Paseo Querétaro, esto a la altura del fraccionamiento Los Juncos, Puertas de San Miguel, a un costado de la estación de bomberos del relleno sanitario en dirección hacia Boulevard, hacia Prolongación Boulevard Bernardo Quintana, en donde hace, en algunos momentos se produjo un severo choque, un choque por alcance, el cual dejó golpes contusos a un hombre, el cual tuvo que ser trasladado luego de que una camioneta tipo tornado, de esas camionetitas con batea pequeña, pues habría impactado en ese semáforo, exactamente en ese semáforo al acceso de la entrada del fraccionamiento Puertas de San Miguel, en donde pues se viene el personal paramédico de emergencias, trasladan a este hombre luego de que pues quedara montado sobre la banqueta y la ciclovía, que es utilizada en este tramo, en esa avenida Paseo Querétaro, por lo que ya escuchamos por parte de familiares del afectado, el conductor de la camioneta, al parecer una tornado color blanco, una point, por lo que vamos a acercarnos debido a que pues se encuentra, sí, a más o menos medio kilómetro aproximadamente, si no es que menos, unos 300 metros, intentó huir, luego de impactar pues a este vehículo Renault en color pues guinda, placas para el Estado de México, el cual pues queda en esta posición, ya aquí ya se encuentran tomando dato elementos de la Guardia Municipal, que son los que pues bueno, con la familiar del afectado, así como otra patrulla que se encuentra pues asegurando al vehículo tornado, pues se encuentra para realizar las diligencias correspondientes, así como pues la liquidación de los daños materiales y por supuesto los médicos, si es que se llegan a necesitar, en este caso se ha mencionado que el hombre pues resulta con golpes que no afectan su integridad física. Esta es la información, muchísimas gracias y muy buenas noches.